CCC sentimiento poblado, grupo joya sonidera Y escúchala, juezala en Puebla Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo otro amor Y gózalo mami Con publicidades, Pato Gallardo ¡Qué sabor! Y así suena, en la Ciudad de México, Omar Sito Cruz ¡Cumbia, cumbia! No importa un carajo, que tú no me quieras No importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo otro amor La, 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 nueva fusión E-E-Studio C-C-Music Y un poco ya X-X-X-X-Solidera Música Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.